Ya lo adelantaba Josefina, saludamos al senador Clemente Castañeda, senador por el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estimado José Ángel, qué gusto verte, saludarte a ti y a todo tu auditorio. También saluda a Josefina, con mucho gusto. Bienvenido. Pues gracias por acompañarnos. Bueno, la discusión que se viene realizando justamente ya desde hace días, principalmente a través de redes sociales y en diferentes comunicados, desde todos los estados, yo diría, y desde todas las corrientes políticas, tiene que ver con el presupuesto federal. Que para el caso de Jalisco, bueno, ya han sentado ustedes, pues de nueva cuenta le castigan al estado al no destinar recursos a algunos proyectos que se habían comprometido desde la federación, senador. A ver, particularmente la vía a Puerto Vallarta y mi macro a Tonalá. ¿Qué tanto se puede rescatar todavía a estas alturas? A ver, José Ángel, déjame tratar de hacer una reflexión un poquito más amplia, más allá de los proyectos. Porque yo lo que diría es, desde hace muchos años en este país hay un problema con la confección del presupuesto. Cuando debería ser un presupuesto de corte federal, es decir, donde las prioridades de los estados que componen la federación estuvieran ahí, que esa visión estuviera impresa en el diseño del presupuesto, que se atendieran las prioridades regionales, lo que termina sucediendo en este país, que cada día es más centralista, contrario a lo que muchos quisiéramos, es que termina siendo un presupuesto nacional, donde la mayor cantidad de dinero se va, pues no a las prioridades que tendrían las regiones y los estados, sino ni siquiera a las prioridades del gobierno federal, sino más bien a los caprichos del presidente de la República. Esa es la realidad. ¿A dónde va el dinero público de las y los mexicanos? Pues va al Tren Maya, que sí tiene un impacto regional, pero con el debido respeto, pues en Jalisco no nos beneficia absolutamente nada en estos términos. ¿A dónde va la refinería de Dos Bocas? Que hemos dicho, bueno, pues es un error también en términos de la inversión y de la apuesta energética. Y va ahí, o sea, gran cantidad del dinero público. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder, para ir respondiendo a la pregunta, que Jalisco va a tener, como ha sucedido durante todos estos años, rascarse con sus propias uñas? Es decir, las obras prioritarias de nuestro gobierno, de nuestro estado, pues sí tendrán algunas que irse a negociar con el gobierno federal, pero dependerá mucho de la capacidad económica y de realización que tenga el propio gobierno del estado. Oiga, Senador, cuando dice, ¿qué va a suceder? Pues ahora sí que estamos así como en ascuas, porque también estuve escuchando a algunos legisladores y legisladoras, incluso de Morena, pero que son del grupo de EBRAR, que apoyarán el paquete, digamos que en términos generales, pero van a ser observaciones. Así que ahora sí que como que todo mundo, así que quién sabe qué vaya a ocurrir, no solamente para Jalisco. Bueno, ese es un buen punto, Josefina, porque a diferencia de lo que ha sucedido en los últimos años, en este año la política electoral y los juegos internos de los partidos políticos pueden configurar un escenario distinto y abrir una ventana de oportunidad. A mí la verdad es que me dio, no lo voy a negar, algo de gusto escuchar esta versión de que los diputados afines a Marcelo Ebrard, justo por todo el proceso que acaban de vivir en la elección o virtual elección de su candidata a presidenta, han decidido tomar distancia y tener una posición un poco más independiente, incluso crítica de la configuración del presupuesto, pues sí tendría condiciones, haciendo política parlamentaria, de que este proyecto de presupuesto pudiera enderezarse. No me quiero adelantar, pero sí habría una oportunidad de poderle meter mano, valga la expresión, para que no sea solamente la visión del presidente de la República la que termine votándose en la Cámara de Diputados, sino que pudiera pasar por una discusión sana, cierta, plural, de lo que quisiéramos en la configuración de un presupuesto. Qué bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Todavía faltaría ver si realmente se van a atrever los senadores morenistas que simpatican con Ebrard de echarse ese trompo a la uña. Yo me iría un poquito más allá. Los senadores, José Ángela, los senadores. Acuérdate que esta es una discusión de la Cámara de Diputados, no del senador. Sí, yo dije. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, me voy más allá, senador. ¿Qué es más preocupante? ¿El que dejen a Jalisco sin esos recursos que se habían de alguna manera comprometido? ¿O el nivel de endeudamiento al que va a llevar este presupuesto al país? Yo creo que las dos, José Ángel, porque debería, insisto, de configurarse el presupuesto de otra manera. Es decir, el déficit público que vamos a arrastrar en las próximas generaciones va a ser dramático. Contrario, por cierto, en real paréntesis, a lo que se había comprometido el presidente de la República y su gobierno. Es decir, a no endeudar. ¿Cuál es la realidad? Pues que sí va a quedar un lastre y una herencia bastante complicada. Y por otro lado, pues imagínense nada más que proyectos de infraestructura prioritarios, sí para Jalisco, pero también para otros estados del país, se queden rezagados por un asunto de meros caprichos. Pues entonces quiere decir que este país, en realidad, no ha cambiado tanto respecto a lo que vivimos en épocas anteriores. Hace seis años discutíamos exactamente lo mismo con la configuración del presupuesto, el último presupuesto que mandaba Enrique Peña Nieto, y decíamos, no están las obras prioritarias para los estados, lo que hay es una visión centralista del país, por lo tanto no hay desarrollo o promoción del desarrollo regional, no hay inversión pública productiva, y hoy estamos repitiendo exactamente los mismos vicios de hace seis años o de hace doce. O sea, entonces, pues tan preocupante es la herencia del déficit público como el hecho de que muchos proyectos prioritarios otra vez se vayan a quedar en el tintero. Oigan, senador, pero el gobernador Enrico Alfaro también dijo que no iba a endeudar a Jalisco ya, ve que no, que no es así. Pero bueno, oiga, senador, ¿cómo van las cosas aquí ya en Jalisco? Digamos, ¿va firme, senador, cerca del candidato por MC? Pues yo firme, Josefina. Yo no he ocultado dónde están mis apuestas, mis deseos, mis aspiraciones. Lo he dicho con mucho respeto a la gente que también ha levantado la mano desde Movimiento Ciudadano. Estamos, también lo digo para que lo sepa el auditorio, en un proceso de diálogo interno tratando de construir un acuerdo político que nos permita a todas y a todos caminar juntos. Si yo soy facilitador de ese acuerdo, pues me va a dar mucho gusto encabezar los esfuerzos de Movimiento Ciudadano y emprender una campaña, pues sí, para reafirmar lo que se ha construido desde los gobiernos de Movimiento Ciudadano para corregir lo que se tenga que corregir. Pero bueno, pues nos estamos acercando ya a esos procesos de selección de candidaturas que, pues yo me imagino, en un par de meses les tendremos ya razones y decisiones definitivas. Ser facilitador sería o ser el candidato a la gubernatura o ceder el paso a otro eventualmente. En ese segundo escenario, ¿qué sería de Clemente Castañeda? ¿Buscaría la reelección en el Senado? No, yo no estoy pensando en segundos escenarios, José Ángel, vamos a agotar este ejercicio. Creo que eso es lo que corresponde en congruencia hacer. Si uno levanta la mano para una posibilidad, seguir por ese camino y no estar pensando en otras alternativas. Yo soy un constructor de Movimiento Ciudadano, ahí está mi historia, ahí están mis esfuerzos sobre la mesa, a la vista de todas y de todos. Si yo logro ser candidato de unidad, si puedo articular el respaldo de mis compañeras y compañeros, pues ahí estaré con mucho orgullo representando a nuestra expresión política. Y si no, pues ya nos veremos en eso. Oiga, senador, pues desde que dijo, sí quiero, quiero ser gobernador, y luego fue una destapadera. Y previo a eso, pues también se han dicho varias cosas. Fíjese que yo ya me perdí, así que sí, pues la pregunta suena como muy reiterativa y me disculpa. Entonces, bueno, va a ser el facilitador, como lo viene señalando, pero ahora sí, ¿solos, en ese solo o en coalición? No, en este momento creo que los espacios y las posibilidades de las coaliciones están prácticamente cerrados, aunque todavía queda tiempo legal para hacerlo. Lo cierto es que los tiempos políticos lo que indican es otra cosa. Movimiento Ciudadano ha venido reiterando la misma posición que asumió en el 2021 en el plano nacional, y creo que eso es lo conducente también en el plano local. Nuestra alianza, en todo caso, pues es con los hombres y las mujeres libres de Jalisco y de México, y así como ya lo hicimos hace seis años, lo podemos volver a hacer el próximo año, en el 2024. Por lo que refiere a la elección federal, perdón, como que Dante dejó abierta la puerta a Marcelo Ebrard, sin embargo ya Samuel García dijo, no, 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 como que eso nos va a traer problemas, no lo queremos. ¿Cuál es la postura de Clemente Castañeda en lo personal y de alguna manera la que ha consensuado con los emesistas de Jalisco? No, más allá de una posición de consenso, mi opinión personal es que si vamos a jugar solos en Movimiento Ciudadano, yo soy de la idea de que tiene que ser alguien que emerja de nuestras propias filas, y creo que ahí tenemos alternativas como la de Samuel García. Tampoco quisiera ponerme en la posición de cerrar la puerta a algunos otros esfuerzos, no, hombre, al contrario, yo creo que los proyectos políticos se construyen a partir de las sumas, pero también soy muy claro, no sé con certeza, hasta este momento, esté pensando hacer Marcelo Ebrard. Yo lo veo mucho más enredado, lo digo con respeto, en su proceso interno, en dirimir esta disputa que tuvo al interior de Morena, que en construir una alternativa política. Así es que, dicho en resumidas cuentas, pues él tendrá que tomar una decisión en el sentido de si quiere romper o no romper con la 4T y con todo lo que se representa para buscar espacio en alguna otra fuerza política como podría ser Movimiento Ciudadano. Pues yo también lo veo enredado ahí a Marcelo Ebrard, pero luego dicen que no, que es una estrategia, fíjese que no le entiendo nada. Bueno, oiga, senador, pues qué gusto platicar con usted, y sí le decía que sí, estábamos muy reiterativos, porque pues hace unas semanas usted estaba ahí como coqueteando con Xochitl Galvez, ¿no? No, no fue hace unas semanas y no he estado coqueteando con Xochitl Galvez, vas a ver. Oye, yo reitero cuál es mi posición, digamos, la posición original que yo esgrimí hace tres meses, y yo lo que dije es si Xochitl Galvez es la candidata que emerja del frente, lo menos que podría ser Movimiento Ciudadano es abrir un proceso de discusión interna que nos permita tomar una decisión en suma para enfrentar a nuestro adversario, que es el régimen. Esa discusión ya se dio, digamos, corrió mucha tinta, dijimos muchas cosas públicamente, algunas sí subidas de tonos, pero también a estas alturas, lo único que yo he visto, y eso lo decía el otro día, de parte del frente, que es quien en todo caso tendría la obligación de hacer un planteamiento de suma, pues son muchas más agresiones, denostaciones y críticas a Movimiento Ciudadano. Yo les platicaba el otro día ahí en el Senado, que cuando yo quería conquistar a mi esposa, pues no la andaba ni maltratando, ni le mandaba decir que si no era conmigo, no le iban a salir bien las cosas, y al contrario, le mandaba cartas de amor, flores, serenata, etcétera, etcétera, digamos, en un proceso para tratar de construir algo. Y lo único que ha sucedido durante todos estos meses, es que el Movimiento Ciudadano, por la posición legítima que hemos asumido, nos ha dificultado cualquier posibilidad de construir un acuerdo. Oiga, me hizo recordar a mi madre, mi santa madre decía, los hombres, eso hacen todos para la conquista y después terminan como políticos. Me da coincidencia, senador. Pero, oiga, qué gusto saludarle. No es mi caso, yo sí me casé con mi mujer. Me da mucho gusto. Senador, hasta muy pronto, mucha suerte. Muchas gracias, muchos saludos a los dos y muchos saludos al auditorio. Gracias. Así es.